¡Hola! Bueno, voy a tratar de irme a cortar mi pelo, pero la neta se mira bien en el sol y a ver qué onda que sale todo ahí. No, no voy a irme a cortar. ¿Aquí se va a poner mis pies? Ok, le tengo que cambiar el pamper a macio porque ya está bien mojado y ni me miro por el sol. ¡Vente aquí! ¡Mira! ¡Vamos, papi! No, así no. Solo tiene caricaturas descargadas. ¿Cuánto creen que cobran? Hoy llegué a casa, la verdad no les mostré qué corte me hice. Primero me voy a arreglar bien para enseñarles. Si me tengo que pintar el pelo, me tengo que arreglar el desmadre que me hice. Pero antes de eso me voy a comer una ensalada que Arturo trajo ayer y trae como pasas. La meta está rico. Y ajá. Ok, ahora me voy a componer el pelo. Compré el light brown. Y a ver qué tal me queda porque la neta sí me lo dejé horrible. Y ahorita voy a tratar de componer a ver si se puede. Ya me pinté el pelo y ahorita ya está, la neta sí tiene color. Qué bueno. Y ahorita, bueno, me voy a bañar, me voy a arreglar y les voy a mostrar el look. No sé si me corté el pelo, me hice algo nuevo. Y aquí ando con mi nena. Y yo aquí arreglada, bueno, esperando que termine de agarrar el color, el pelo. Y pues nada. Ok, ya estoy arreglada, ya estoy peinada, estoy maquillada. Incluso me maquillé para el video, pero... Ah, les voy a mostrar mi look. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Este fue mi look. En serio, por si se pueden dar cuenta, ya casi no tengo tinte. Mi hijo anda jugando acá. Si escuchan ruido por ahí, es mi nena el que anda jugando por acá. Pero les estaba contando que ya casi no tengo tinte. Ya me lo pinté de otro color, como vieron en el clip. Ups, sorry. Entonces, me fui a mochar el fleco. Hoy me lo fui a hacer, me lo fui a tijerear. Y la neta, pensé que no me lo iba a hacer porque pensé que podría pasar unos inconvenientes. Pero la verdad, sí se pudo y la neta me gustó. Es como larguito y más corto de acá. Siempre me quería hacer este look, la verdad. Siempre hacerme fleco, pero siempre tenía miedo. Incluso me lo corté creo que una vez, pero no me quedó como yo quería. Y la neta, me gustó el resultado. Me encantó mi pelo. Creo que... Aunque, actually... Bueno, no. La neta, me gustó. Me gustó como me quedó. Ahora me encanta. Me gustaba el tinte que tenía anterior, pero la neta, no me agarró todo. Y la neta, también cobra bien caro. Hoy pregunté en el salón y por mi pelo largo, casi 400 dólares. Y digo, Anel, me lo vuelvo a pintar, ya sea de color café o color negro. Pero no, me lo voy a maltratar más. Pero la neta, me encantó el resultado. Lo amé. Me miró... Wow. Hasta mi hermano dijo que me parecía una perra. Pero no perra, sino como una perra sexy. Pero la neta, me gustó. Espero les haya gustado. Ustedes también. La neta, a mí me gustó. Me siento que me miro sexy. ¿Te puedo quitar a tu novia? Son bromas. Pero la neta, me encantó el resultado. Así que, pues bueno. Yo hasta acá dejaré el video el día de hoy. Espero les haya gustado. Se puedan suscribir y compártanlo. Para que poco a poco vayamos creciendo en esta comunidad de YouTube. Y pues nada. Nos vemos en otro video. Chao. Huuu. Huuu. Huuu.